Están todos trabajando full para el viernes, así que bueno, el viernes está la velada de King Boxing y así que bueno, vamos a ver, van a debutar los chicos, los locales y se están armando todavía, pero más o menos son entre 10 y 15 peleas vienen gente de, ya hay confirmado, de la banda de Santiago del Estero vienen tres peleadores, que uno de ellos es un campeón de la WKC que pelea con el peleador de Colasso, Máximo Amaya, el Terrible que es campeón sudamericano también, así que va a ser una pelea de fondo va a ser muy linda esa pelea, de dos livianitos, así que va a ser muy rápida la pelea va a ser muy linda. ¿Presentación de los locales también estarán allí? Sí, están todos los chicos acá, Migue, Macanaki, van a estar los chicos Martínez bueno, hay un chico Espinosa, hay un Gustavo Randil, chicos nuevos que han empezado Mario Suárez, y bueno, estamos armando los chicos que estamos por los costos de traslado de los peleadores, todo eso, se va a cobrar 20 en anticipada y 30 en puerta, 30 pesos, así que es algo barato que generalmente cuando 50, 60 pesos vamos a hacer a mitad precio lo hacemos conjuntamente con el Club Chañare, por el tema del Fistel Tambo la gente de la dirección del presidente me habló, podía ver si podía hacer estaba lindo porque están los chicos que han empezado ahora hace un mes un mes y medio que han empezado a entrenar y están entusiasmados y está bueno para que se haga un... claro, para que los chicos se entusiasmen y ya vienen todos los otros eventos, en abril, en Luque, en Río Tercero, en Villa María hay eventos por todos lados, así que es tan bueno que empiecen los locales que estén bien parados y se han preparado bien físicamente y bueno, vamos a ver la parte técnica también como llegan, así que bueno y están los chicos que ya tienen la experiencia y bueno, y todo eso ¿estarás peleando también vos? No, no, yo esta vez no ¿Ningún desafío especial? No, no, en abril vamos a pelear en Buenos Aires en un mundial contra el ecuatoriano, así que con el Bulldog Montenegro y después también en abril en frontera, en frontera con un profe de ahí de frontera